hola cómo están bueno en esta ocasión les tengo unos anillos hechos con pistola de goma de silicón caliente son muy fáciles de hacer pues realmente se hacen un par de minutos se ven muy bonitos muy vistosos y bueno espero que les gusten tanto como a mí ok primero estoy utilizando este mantelito que es anti adhesivo para el silicón si no lo tienes simplemente usa un pedazo de vidrio y una pistola por supuesto no la grande tiene que ser un tamaño una pistola pequeña para que te quede bien el anillo si usas una pistola de las que son muy grandes te va a quedar el anillo muy grueso y te va a ser incómodo usarlo lo que revisa siempre la caja de información porque ahí voy a tener más información valga la redundancia acerca de el material que les estoy hablando verdad ok estoy haciendo como unos círculos despacio para que ustedes lo puedan apreciar bien háganlo largo ya después cuando ustedes se miden el anillo van a saber el largo específico que ustedes van a necesitar para su anillo pero al principio haganlo un poquito larguito son círculos unos al lado del otro tú los puedes rellenar o los puedes dejar así con espacios todo depende de tu gusto a medida que vayas haciéndolos vas a ir tomando más práctica y lo vas a hacer como más te guste recuerda que el silicón se seca bien rápido así que tienes que trabajar muy rápido ponerle perlitas piedritas lo que tú tengas al alcance con lo que tú quieras decorarlo si tienes piedritas muy chiquititas te recomiendo que las agarres con una velita de esas que se le ponen a los pasteles de cumpleaños como esta que tengo aquí me sirvió para poner las piedritas más pequeñas hay silicón que es de colores también pero si solamente tienes este blanco como el que yo tengo ahora mismo si le pones el glitter blanco queda muy bonito tápalo todo con el glitter y espera que se seque un minuto y no perdemos el glitter y todo lo que quiero es de colores el exceso de glitter y ya podemos despegar el anillo, o bueno, lo que va a ser nuestro anillo. Este mantelito o almohadita que estoy usando, que ustedes están viendo aquí, se llama Craft Matte y la consigo en todas las tiendas de manualidades aquí en los Estados Unidos. Espero que ustedes también puedan conseguirla y están en la misma área en donde venden los repuestos para la goma de silicón. Y si no, pues ya saben, un vidrio, un pedazo de vidrio puede funcionarles de igual manera. Ok, ahora estoy midiendo el anillo en el dedo que decido usarlo y ahí es donde voy entonces a cortar el exceso que me sobró y entonces ahí ya tenemos nuestra medida. Y lo pegamos igualmente con la misma goma caliente. De esta manera. Y esperamos a que seque. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí les dejo con otros más que hice. En esta ocasión este tiene los círculos un poquito más cerrados o más... No tiene tanto espacio entre los círculos. Y yo sé que ustedes van a crear sus propios diseños y van a decorarlo a su gusto, así que me encantaría verlo. No olviden compartirme las fotos. ¡Gracias! 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 Como han visto, es muy fácil realizar estos anillos de silicón! Y pues, este que está aquí lo hice en zigzag. Esta es otra forma también. Yo sé que ustedes van a tener muchas maneras de hacerlo, así que espero sus fotos. Gracias por seguir enviándome sus fotos. Gracias como siempre por estar aquí, por comentar. Gracias a las nuevas suscriptoras también. Y bueno, las dejo ahora al final con un par de fotos de organizadores de Jackie y de Sugay. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!